¡Hola! Yo soy Bluey y estas son las aventuras que tengo con mi hermanita pequeña Bingo. ¡Bien! ¡Hola! No olvidéis suscribiros, darle like y comentar lo que quiera que comentéis de estos maravillosos juegos. ¡Sí! ¡Bien! ¡Sí! ¡Adiós, Peppa! Ya vamos a despedir... ¡Adiós, adiós, Peppa! Es que llevo un rato jugando con Peppa en su casa porque el señor Pancry le había dejado el portátil y a que no sabéis. Peppa ha estado todo el rato jugando a un juego que se llama... ¿Cómo era? Roblox, ¡sí es verdad! Entonces he tenido la idea de que voy a jugar yo también. Y como tengo aquí el portátil de Noah... A ver, aquí. Aquí está, portátil de Noah. Ahora yo también quiero jugar y yo no sé si voy a poder... ¡Uy! Esto... Ahí ya está. Vale. Ponemos el portátil aquí, lo abrimos y me siento. Vale. Entonces, tenemos que descargar aquí Roblox y seguro que Noah tiene cuenta de Roblox. Entonces entramos y nos creamos... ¿Un yo? ¿Yo? ¿Pero qué soy yo? ¿Pero qué no soy yo? ¿Pero en Roblox? ¡Sí! A ver cómo sale. Yo no sé cómo voy a poder hacerme en Roblox, pero me hace mucha ilusión. Vamos a ver. ¡Hola, chicos! Estoy aquí en Roblox, pero esa no soy yo. O sea, sí soy yo, pero es que mira, he agarrado la cuenta de Noah y me he vestido así. Era lo más parecido que podía sacar de que se pareciera a mí. Pero estoy como súper bonita, ¿verdad? ¡Sí! Pues, ¿sabéis una cosa? He buscado en la página de Roblox Bluey y me ha salido esto. Y no sé qué es. Es que es mi primera vez jugando a Roblox porque en casa de Peppa era Peppa quien estaba jugando. Yo no he jugado. Y esto parece... ¡Ay! Como un parkour, pero los parkour se me dan muy mal. A ver. ¡Mira, si es Bingo! ¡Hola, Bingo! ¡Qué bonita es! A ver. Vamos por aquí. ¡Hola, mamá! Me parece súper chulo que en este sitio tengan a todo el mundo. A ver, aquí no puedo tocar lo rojo, ¿verdad? Sí. ¡Hola, papá! A ver. Aquí, aquí, aquí. Vaya, si es que tienen a todos mis amigos y un montón de personajes. Mola un montón. Oye, ¿y cómo subo aquí? ¡Ah, que esto salta! Vale. ¡No! ¡No! ¡Oh, no! Vale. Tengo que intentar aprender cómo se juega bien, bien a esto. A ver. ¡Uy! Se ha aparecido aquí. ¡Bien! A ver. Aquí hago así. Tengo que saltar. A ver. ¿Pero cómo subo ahí? ¡Oh! Esto es más difícil de lo que parece. Mi primera vez en Roblox está siendo un poco rara. Oye, pero que es que como llego... Aquí. ¡Vale, ya! ¡Hali! ¿Y esto cómo es? Simplemente así. ¡Pues vamos! ¡Sí! Vale. Y aquí... Oye, y cómo... ¡Ah! ¡Ay! Oye, esto es un poco complicado. Se supone que aquí es para jugar para niños de mi edad. Y... Y esto es muy complicado. ¡Vaya! Han hecho como un parkour súper difícil de mí. Vale. Hay que pasar por los laditos. Así. ¡Uy! ¡Uy! Y así. Vale. ¡Este no me gusta! ¡Este no me gusta! Vale. Vamos a pasar. Intentar pasar las pelotas de colores. Y a ver. Vosotros decirme. Los que estáis ahí escuchándome. ¿Vosotros jugáis a Roblox? ¿Y si jugáis a Roblox a qué sueleis... ¿Esto qué es? ¿Que te cae? A ver. ¿El amarillo? No. El amarillo no era. Ay, va. Que es como un bloque invisible y te cae. Vaya. Pues eso es lo que os estaba diciendo. Vosotros jugáis a Roblox. Y si jugáis a Roblox... ¡No! Vale. Es azul. Rojo. Entonces luego es amarillo. A ver. Azul. Rojo. Entonces luego amarillo otra vez. Otra vez no. O sea. En verdad eso es muy fácil. ¡Hola! Vosotros a qué sueleis jugar en Roblox. Y así ya puedo probar más juegos de Roblox. Porque me hace ilusión. Es súper divertido. ¡He llegado! ¡He llegado! ¡Soy la mejor! Mira, aquí están todos. ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola, Bluey! Yo también soy Bluey, ¿sabes? ¡Sí! Vale. ¿Y aquí qué hay? ¿Hay como cosas para jugar? Tiene toda la pinta. ¡Ahí va! ¡Qué chulo está esto! ¡Ay! ¡Que sí! ¡Sí me lo he puesto! ¡Ahí va! ¡Qué gracioso en verdad! ¿Me pongo un sombrero? ¿Cómo me pongo el sombrero? ¿Esto qué es? ¿Por qué voy? ¿Por qué estoy dejando como...? No entiendo nada. Espérate. Si yo aprieto aquí... ¡Ah! ¡Mirad! ¡Tengo una Bluey en mi mano! ¡Ah! 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 ¡Qué chulo! ¿Y puedo poner Blueys aquí? No, solo tenerlas en la mano. ¡Ah! ¡Mirad! ¡Sí! ¡Sí me he pintado! ¡Pero yo soy azul! ¡Yo soy azul! ¡Oye azul! ¡Ahí está! ¡Ahí va! ¡Qué cosa más extraña! Bueno, pues vamos a ver si vemos más mapas y más cosas que jugar. ¡Sí! He encontrado uno que pone Bluey Roleplay. No sé qué significa Roleplay. Sí corro más. ¡Mirad! ¡Sí están todos aquí! ¡Ahí va! A ver. Espera. ¿Cómo me quito? Porque se me besó la cola y la cabeza. Ahora. ¡Mirad! ¡Soy yo! ¡Aquí sí me parezco más a mí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Pero qué rápido es esto! Es como muy rápido, ¿no? Yo soy demasiado chiquita para esto. Me recuerda a un vídeo del señor Pancris que pasaron cosas raras. ¡Ahí va! ¡Ay! Pues se supone. Entonces entiendo que Roleplay es como... Como hacer la vida normal. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué ha pasado ahí? Ha pasado una cosa muy extraña. Pero no hay nadie y yo no puedo jugar solita. Aunque sí puedo jugar solita. Pero vaya. Pero creo que no estoy preparada para conducir, la verdad. Solo tengo siete años. Pues esto está súper chulo. Imaginaros que vengo con todos mis amigos aquí. Y podemos hacer que trabajamos en la gasolinera, en el cole, vamos al parque. Esta es mi casa. Esa es la casa de la princesa McGregor. Claro. ¡Sí es mamá! ¡Hola mamá! Hay gente también jugando conmigo. ¡Hola mamá! ¿Cómo estás mamá? Mamá, ¿por qué me estás ignorando mamá? ¡Hay otro coche ahí! ¡Ah! ¡Oye! ¡El del coche! ¡Vení, vení! A mí también me gustan mucho. Bluey, ¿sabes? O sea, claro, porque soy yo. ¿Ves que soy yo? ¿No me ves? En verdad creo que no lo sabes. Bueno, no pasa nada. Adiós, amigo o amiga. Me gustan mucho tus pantalones y tus pantuflan. Son muy divertidas. ¡Sí! Sabéis que he estado mirando y hay un montón, un montón de juegos y un montón de cosas en Roblox y molan mucho. Pero es que resulta que he puesto el nombre de mi amiga Peppa Pig. Me ha salido este juego, así que vamos a probarlo. Pero la verdad es que no sé de qué va. ¿Alguien ha jugado a este juego y sabe decirme qué es esto? Debes estar por aquí. ¿Qué tenemos que...? ¿Estamos jugando al escondite? Así me agacho. Vale. Estamos buscando a la gente. Vale. Esto es el escondite. Hola, ¿hay alguien ahí? No. Vale. Tenemos que... ¿Esto qué es? Tengo que buscar un martillo. Vale. Se supone... ¿Y eso qué es? ¿Hola? ¡Ah! ¿Eso qué era? Ahora soy un fantasma. No sé qué tengo que hacer como fantasma. ¡Hola! Oye, pero este se parece a Peppa, pero no es Peppa. ¿Y quién eres? ¿Por qué pareces un payaso? ¿Y por qué sigues a la gente? ¿No se supone que nos tenemos que esconder? ¿Esto no es el escondite? ¿Me has engañado? ¡Ey! ¿Me has engañado? ¡Oye! Pues no me hace caso. ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Ahí va. ¿Qué le han hecho? No estoy entendiendo nada, chicos. ¡Socorro! He ido a descubrir los más populares y he entrado en este. Pero no sé de qué va. ¡Hola! Esto es un hotel. ¿Hola? No tengo las llaves. Tenemos que buscar las llaves. A ver... Por aquí... Por aquí... Nada. ¡Llave! ¿Dónde está? Vale, pasamos. Así está aquí la llave. Vale. Tenemos que ir por aquí... ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué hay que hacer? ¿Hay que buscar cosas? A lo mejor hay que buscar... ¡Uy! Mira la otra llave. Oye, ¿por qué no puedo...? Otra... No entiendo cómo suelto esto. ¿Ves? Aquí no puedo usar esta. Ah, pues sí. Vamos a buscar más llaves. Se ha abierto sola la puerta. ¡Qué susto me ha dado! ¿Y esta? También se ha abierto. Oye, ¿y por qué estoy jugando sola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! Oye, chicos. Tenéis que decirme en los comentarios a qué queréis que juegue. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡No! ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha hecho daño? Hola. ¿Qué pasa? Hola. No entiendo. ¿Qué me ha hecho daño? ¿Quién está aquí? ¿Hola? Ahí va. ¡Ay, ay, ay! ¡Es esa! ¿Qué ha pasado? ¿Qué? No le gusta que los miren, pero... Si yo solo quería ser amigo. Pues nada, chicos. Creo que no se me da muy bien jugar al Roblo sola. Pero si queréis que juegue a más cosas, pues lo dicho. Ponerme debajo que puedo jugar. Porque es que todavía no entiendo muy bien el Roblo. Tampoco entiendo este juego. Se supone que estaba en un hotel y tenía que abrir puertas. Y me ha matado a alguien que no quiere que le mire. Pero yo soy... O sea, yo soy simpática. Solo quiero ser amigo. Bueno. No pasa nada. Nos vemos en otro video, chicos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!